La Tía Querétima de esta Mujer Esta tía pelé, la bendita mujer ¿Qué joder que tenga? ¿Qué joder que tenga? ¿Qué joder que tenga? ¿Qué joder bebé? ¿Qué joder que tengo? ¿Qué joder que tengo? Si se divierto por ella, notamos a la muchacha Y el sol te chuta y el sol Y aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas nombres! ¡Benoso! ¡Bueno lindo! Que los de Brigitte Es una corrio Highclaps ¡Bueno lindo! ¡Y esta vaina sale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, desalzamos.